Pues yo, el presidente Víctor Sulzer, estoy tristemente, yo decía un mes, pero ya nada más queda una semana de salir, de dejar este puesto. Pero en realidad he de ser honesto, no como otros presidentes, y la verdad los presidentes no pensamos en salir, o sea, en realidad no sé ni cómo chingados voy a dejar esto. De hecho me han preguntado así de, ¿qué le entregas la banda Peña Nieto? ¿Nada más te la quitas o qué? Pero en realidad hasta el momento todavía no sé, de hecho si alguien sabe qué hacer para que yo me vaya de aquí, y que sea dignamente, no como otros presidentes, se lo agradeceré mucho. Pero de menos les puedo decir yo sinceramente que yo, yo asumo que fallé, en serio, lo siento mucho. Sé que hay otro presidente que hasta va a salir diciendo que lo hizo bien, pero yo, yo sí no pude salvar la patria. Bueno, tampoco les voy a decir que tengan mucha esperanza en el que viene, porque ahora con este que viene también me dio guango. Bueno, pero les digo que podría haber esperanzas de que pa'l que sigue, échenle ganas. Entonces, pues un mensaje y recomendación a Peña Nieto sería, usa el teleprompter, no abras la boca si no estás viendo las letritas. O sea, si él quiere verse serio, pues que no hable otra cosa más que lo que le escribieron. Y si quiere que nos divirtamos mucho, entonces que deje el teleprompter y de menos nos divierta. Por lo demás no creo que tengamos muchas esperanzas más con él. Pues a mí no me van a invitar a una universidad de Estados Unidos, ni me van a dar un puesto en alguna de estas cosas como el Fondo Monetario Internacional, o estas cosas que se van a otros presidentes. Ni tampoco tengo un ranchito, ni tampoco voy a hacer una fundación. Entonces, pues de todas esas actividades que hace un expresidente, la única que voy a hacer es, pues creo que voy a dar conferencias. Si alguien quiere que dé conferencias, anime fiestas, doy hasta pláticas en 15 años si quieren. Ah, bueno, el conejo va a seguir visitando museos, galerías. Y afortunadamente no se mezcló en política, afortunadamente nunca lo nombré secretario de gobernación y no se cayó de un helicóptero o de un avión. Y entonces él, pues seguirá rolándola. ¿Libros que recomiende a Peña Nieto? Ah, bueno, yo saqué un libro sobre Alter, que son una recopilación de dibujos. Entonces, tiene poquito que leer y muchos monitos que ver. Entonces, si alguien quiere ver el libro de Alter, que se llama Los dibujos del conejo, se lo recomiendo a Peña Nieto. También quien quiera, pues ahí pónganse en contacto con mis oficinas expresidenciales y se lo podemos hacer llegar. O sea, que búsqueme, yo se lo vendo. Pero, pues al principio el pueblo te pela y después, pues se queda uno hablando con los árboles. Entonces, me voy a despedir de los queridos árboles, los últimos que te pelan. De hecho, por eso están los pinos, para que el presidente en su último día a los arbolitos les diga adiós, mientras todo el mundo está saludando al otro. ¡Gracias!